Hola, hola a todos. Este es jueves 24 de diciembre, Nochebuena, y vamos a cantar un villancico, para eso vamos a hacer este programa, y empezamos todos. Un villancico. No tengo villancicos. Como regalito, no se hace nada. Tengo la de, pero mira, como beben los peces en el río, y así podemos cantar, a eso nos reunimos el día de hoy, pero bueno. Oye, este, este, hola Claudia de Icaza. Hola, hola Luis, hola Lupis. Hola, ¿cómo están? ¡Feliz Navidad! ¡Qué emoción estar con ustedes en un día como hoy! La verdad es que a mí las Navidades sí me prenden, pero este año, pues lo único que me prende es pensar que la vacuna ya la autoricen por piedad. Ya Pfizer, haz algo, te lo pido, los laboratorios de todos los laboratorios del mundo, así como todos los peceros del mundo, ya pónganse en chinga por piedad. O sea, no nos atrevemos a ponernos todavía la vacuna porque no está lista, pero si la tienen lista, nos la vamos a poner. Pues ya, ya casi, ya casi vamos a estar vacunados, pero bueno, una Navidad, una noche buena sin duda distinta porque pues ojalá y ojalá de verdad no hayan hecho grandes reuniones familiares de ochenta personas, de cincuenta, de diez, de más de seis personas, de familias nucleares, que no me refiero a Steve Austin, ¿se acuerdan del hombre nuclear? Bueno, de familias, sí, los que viven bajo el mismo techo está bien, qué bueno que se reúnan y los que no, pues ni modo, hay que aguantarse una Navidad y ya, pero es mejor para... Oye, pero si viven juntos cincuenta... Pues está bien, cincuenta mientras no hayan salido y no sean grupo de riesgo, está bien. Ok. El problema es que no viven cincuenta bajo un mismo techo, o sea, unos salen a trabajar y van y vienen y mejor cuárdense. Oye. ¿Qué cosa tan fuerte, de verdad? Pues al margen de lo que haya sucedido, de lo que haya pasado, de lo que haya sucedido de la semana pasada al día de hoy, del jueves diecisiete al veinticuatro de diciembre, al margen de, ni modo, hoy es Nochebuena y lo que vamos a hacer nosotros es un breve, breve, breve recuento de lo que pasó el primer semestre del dos mil veinte, bastante particular año. Bueno, ¿qué les parece? A ver. Me parece muy bien, porque además creo que hubo de todo un poquito, ¿no? Yo creo que si en los espectáculos y en la farándula pudiéramos hacer un recuento de los daños y de los tamaños y de los armaños, o sea, acabaríamos verdaderamente con capítulos y capítulos de enciclopedias, porque siempre pasa un poquito de todo. Hay nacimientos, muertes, divorcios, separaciones, pleitos, madrizas, o sea, está padrísimo, nos ha tocado vivir en una amplia variedad de abanico informativo. Ay, qué bonito el abanico informativo. En este abanico informativo. En este abanico informativo. Fíjate que inició el año y nosotros tuvimos a Cecilia Fuentes, escritora, premiada como el mejor libro del año, presentándonos Mujer de Papel, que es el libro que le dictó y que ella terminó y redactó y lo hizo estupendamente bien, sobre su madre Rita Macedo, una gran cantidad de anécdotas, exitazo de Cecilia Fuentes. Si no han leído ese libro de Mujer de Papel, cómprenlo, porque además se lo van a echar en 32 segundos. Librazo. Yo ya me lo quemé y la verdad es que me encantó. Me enteré de muchísimas cosas que yo no sabía. Ya olvídate de la señora Macedo, que para mí era muy respetable, pero la vi dos veces en mi vida, pero sobre la época. O sea, me empapó sobre lo que sucedía en aquel momento y evidentemente leerlo al ardid del amor de una hija me parece muy valiente porque habla de muchas cosas que yo no sé si alguno de nosotros tocaría sobre nuestras madres, ¿no? Fuerte, fuerte, fuerte. Valiente, muy valiente por parte de Ceci, que la tuvimos en entrevista, que disfrute la verdad. Oye, por cierto, Lupis, ¿te acuerdas que nos criticaron? Bueno, a lo mejor era yo que no la dejábamos hablar y que la dejábamos hablar en la entrevista. Es que a mí me apasionó el libro porque eso que dice Lupis, porque está así, tampoco no es una cosita así chiquita, pero te lo avientas y mira al baño, neta, porque está muy bien escrito, está súper interesante. Lo que dice Luisillo de la época que muchos recordamos o que teníamos curiosidad de lo que pasaba entre los artistas intelectuales y todo ese rollo, la verdad es un disfrute. Y hay que recordar que le fue muy bien a Ceci con el libro, cosa que me da mucho gusto, porque su madrastra, o sea, la última mujer de Carlos Fuentes, Silvia Lemus, en la entrevista que le hicimos, Lupis, acuérdate, que nos trajo de alguna manera lo que no se había podido publicar, lo que no le habían permitido publicar, porque las cartas y las fotografías y muchas cosas no tuvo acceso, no tuvo la autorización. O pertenecen a Silvia Lemus. Exacto, pero nosotros fuimos las oportunadas de poder ver todo lo que traía Ceci acumulado ahí. Así es, busquen ese programa en videos, está a principios de año, les va a gustar, miren, para que no nos adoremos, porque si vamos nota por nota no vamos a acabar este breve recuento, entonces son seis meses, vamos a, les voy a leer lo que a mi parecer fue lo más destacado del mes de enero, que es efectivamente el libro de Cecilia Fuentes, es Rocío Campo, ustedes después opinan de la nota que quieran, Rocío Campo lanzaba Vencer el miedo, que es la primera telenovela de esta antología que está haciendo, que tiene que ver mucho con orientación y superación de las mujeres y de las relaciones y demás, todavía alcancé yo a ir a desayunar con ella, me pareció un muy buen producto, en fin, la destaque, porque es una telenovela que ahora en la segunda, que es Vencer el Zamor, se sigue manteniendo después. Se hablaba de Parásitos, la película, que impactante, coreana, que pues decían todo el mundo, no, bueno, no puede ganar el Oscar, porque nunca ha ganado. Después Claudia también nos decía en esa época, en enero, Claudia nos decía que Luis Miguel, la serie número, temporada número dos, estaba teniendo problemas, y el público nos decía, no es cierto, Claudia, porque salió, iba a salir en marzo, en abril, bueno. Pepe y Ángel Aguilar nos dieron que hablar porque estaban un poco a disgusto de cómo se manejan los medios de espectáculos, los reporteros, y entonces hicieron un video para decir cómo le debían de hacer. Murió Kobe Bryant, sorpresiva muerte en un accidente aéreo con otras familias, en fin, terrible. Johnny Depp y Amber Heard empiezan este problemón de violencia doméstica que ya apenas, bueno, casi duró todo un año. Y la nota sin duda más destacada del mes de enero, y eso no lo van a poder negar y seguramente va a ser la que ustedes van a querer comentar, fue el regreso de Sergio Mayer Mori a los espectáculos, anunciaba en enero que retomaba su carrera artística. Y la retomó por 30 segundos porque no vi nada. La nota que más destacada les pareció de las que les dije, a ver, ¿cuál? La de Sergio Mayer, sin duda, ¿no? No, bueno, definitivamente esa modificó absolutamente la vida del mundo, al grado de que muchísimos han decidido retirarse después de esa... Porque temen por la competencia, no saben si lo van a lograr, y evidentemente pues ya pueden estar tranquilos porque ahorita para diciembre pues se anunció que regresaba, pero no le puso fecha. O sea, porque todavía no lo vemos, ¿no? Claro. Bueno, lo bueno, lo bueno es que independientemente de su carrera que va, va, viene, viene, va, o no viene, ya es un papá muy responsable. Y eso ya me gusta porque ya he visto que está en las fiestas de su hija, que ya otra vez la familia está siendo fuerte para que esa niñita tan hermosa, porque esté hermosa, que va a ser artista porque va a ser artista, este, ya, ya viva en una estabilidad, este, que merece la chiquita. Eso me da mucho gusto. Y yo sí creo que lo de Kobe Bryant fue muy impresionante. O sea, es una lección de esas que de pronto la celebridad te da y no la puedes asimilar, ¿no? O sea, teniendo todo, la vida te puede dar un descolón en un aeronazo. Sí, la verdad que fue un caso fuertísimo porque un hombre triunfador, buena persona, querido por todo el mundo. Oímos testimoniales de Michael Jordan, de muchísimas estrellas, lamentando su deseo. Terrible. Fue una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, muy, muy, muy triste. Este, creo que, este, murió con una de sus hijas, ¿no? No, bueno, es que y con las amigas de las hijas y murió toda la, o sea, terrible, una cosa fuertísima. Bueno, pues eso fue de lo más destacado del mes de enero en donde ya empezábamos a escuchar acerca de este coronavirus. Ya sabíamos, ya nos habían dicho unos meses antes que se había descubierto esta nueva cepa que estaba contagiando. Yo veía las imágenes de China, la gente fumigándose y de repente decía, ay, qué exagerado. No sabíamos hasta qué alcance iba a tener esto, ¿no? En ese momento, mi idea. Vino marzo y vino, perdón, vino febrero y entonces la OMC, a lo mejor me equivoco, perdón si es así, pero estoy casi segura que fue en febrero o hasta marzo cuando la OMC declara una pandemia. Y una pandemia, quería decir que esto abarcaba a todo el mundo en peligro, porque una cosa es una epidemia, es distinta a una pandemia, pan, quiere decir todo. Y entonces, pues había una pandemia y el mundo tenía que tener cuidado. Se tardó en llegar a México, por supuesto, estábamos esperando al paciente. ¿Se acuerdan que la primera ciudad, de las primeras ciudades, fue Tijuana? Que salió el gobernador a decir aquí, la gente está cayendo como moscas. Claro, pues un ingreso importante de Oriente. Pero bueno, entonces en febrero, ahí les va, ustedes eligen. Bueno, Pati, Navidad empezaba a hablar acerca de la teoría de la conspiración. Efectivamente, yo aquí tengo que era la pandemia, que se avisa. Miguel Bosé y Nacho Palau están en pleito por los hijos y esta separación dolorosísima. O sea, también empezaban a hablar y a decirse de cosas y demás, o seguían diciéndose de cosas. Manuel José con la Ábalos, con los Sosa, y eso era más o menos febrero. ¿Cómo lo ven? Yo me iría sobre la de Miguel y Palau, porque en España fue verdaderamente conmocionante la historia, al grado de que los dos tuvieron que irse de Madrid. O sea, porque la persecución era de veras fuerte. En aquel momento decían, y se especulaba, las revistas del corazón, como dicen allá, que había habido un tercero en discordia y que Palau le había montado los cuernos a Miguel. Miguel nunca se pronunció al respecto y Palau lo negó. Con el tiempo empezó la disputa a desviarse la atención, porque ya el problema eran los bienes que tenían en común, que se habían acumulado en 19 años de relación, y los chavitos que habían adoptado, que a mí fueron los que me partieron el corazón. O sea, yo ver aquella fotografía desgarradora en el aeropuerto de Barajas que sacaron en la revista Hola, en la que los niños se están despidiendo, verdaderamente es de no por favor. O sea, van a decir que se me sale la jotería, pero me dan ganas de llorar, porque siento como que, o sea, son chavitos, pues sí te brota, ¿no?, de repente. O sea, pero son chavitos. Y está cabrón, o sea, que teniendo tantos años de no ser hermanos consanguíneos, pero conviviendo como si lo fueran, de repente te quiten a tus papás, a tu casa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus juguetes, a tu país. Puta madre, está cabrón. O sea, a mí realmente ellos son lo que me resultó más violento de todo. Yo creo que Miguel debió haber llegado a algún acuerdo con Palau por el bien de los chavitos. O sea, al día de hoy me cuenta una persona muy cercana a ellos, que además es prima hermana de uno de ellos, que además los niños se la pasan en el Zoom, porque se extrañan tanto, que ya inventaron juegos. Ya inventaron juegos por Zoom para no extrañarse, porque no saben cuándo se van a volver a ver y sus conversaciones siempre son alrededor de, a lo mejor ya nunca nos volvamos a volver a ver, pero no te preocupes porque compramos un perro y se lo enseñan. O sea, no sé, está muy cabrón. Sí, está muy triste eso. Claudia, ¿a ti cuál te pareció de febrero? Pues ya sabes, es el tema que me encanta. Le he hecho ganas, intensidad. Pues este, lávalos con los ojos. ¡Ay! Que hasta la fecha no se arregla nada. Siguen hablando. Lávalos ya como que le bajó últimamente de comentarios. No sé si está grabando algo interesante, o alguien le está distrayendo en la cama, o lo que sea, pero ¡ay, qué fortuna! Porque ya le está bajando. Pero ahorita ya la bronca se viene para el mero, que tampoco creo que vaya a ser la gran cosa, con la periodista Patti, perdón, Patricia... No sé cómo se llame. Ok. Romani. ¿No es Romani? Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. Perdón, se me olvida el nombre. Es que lo... Sí. Ok. Y que va a demandar a Ninel Conde por pendejo. No, no es cierto. Que va a demandar... A Anel. A la señora... A la señora... Ay, señora Rosa. A Anel Noreña. Entonces ya veremos eso, Anel. Pero por lo pronto yo creo que ahora sí la Navidad, la van a pasar tranquilos. Yo creo que estos que se estuvieron dando con todo en todo el año por alguien que ya se murió, chingada madre. Lo que sí, en casa de la Sara se van a chingar champán y pues en casa de los Osas y a ver si llegamos a mezcal. Oye, el mezcal es tan rico. Oye, pero fíjate que era precisamente la época en donde empezaban los lockdowns, los encierros en Europa y veíamos los videos de la gente cantando en los balcones, aplaudiéndoles a los médicos. La cosa estaba muy bonita y verdaderamente conmovedora. O sea, era una novedad esto del encierro y la gente... Pero el encierro empieza a causar problemas después, pero eso lo platicamos más adelante. En marzo, pues nos mandan aquí en la Ciudad de México, bueno, y en el país y en algunos otros lugares de América, a guardarnos en casa. Y si bien a lo mejor no hubo un lockdown total, pero sí casi, casi, las escuelas dejaron de asistir, muchos negocios cerraron, pidieron que saliera a Salvo Indispensable. Desgraciadamente, desgraciadamente, lo siento muchísimo por las personas que sean muy adeptas y fanáticas o apoyen muchísimo a este gobierno, pero fue ahí cuando en México empieza un manejo sumamente irresponsable y criminal con respecto a la pandemia. Se minimiza muchísimos seguidores, senadores, periodistas y demás, músicos, se hace el Vive Latino, si no me acuerdo. O sea, probablemente me esté equivocando de mes, ¿no? Pero se está promoviendo eventos masivos que no se cancelan en la Ciudad de México, se burlan senadores, periodistas, se ríen, el presidente sale a decir en videos que por favor se abracen, que sigan saliendo, que no pasa nada, que en México no va a suceder nada. Y entonces empieza desgraciadamente el criminal, criminal, criminal manejo de la pandemia en México, que hoy tiene más de 115 mil muertos, un aproximado de 30 millones de mexicanos contagiados y los hospitales saturados. Pero ahí es donde empieza terrible porque no nos convertíamos, no éramos un país inmune, no teníamos eso. Y mientras Canadá estaba cerrando fronteras, otros países también estaban cerrando fronteras para protegerse, pues nosotros no. Y entonces resulta que empezaron los primeros contagios entre famosos. Salinas Pliego, ¿se acuerdan? Que dio mucho que hablar porque casi, casi ponía un letrerito que lo publicamos ahí, que decía, yo lo publiqué en Twitter que decía en su banco azteca, decía, oye, pues mira, antes de que te enfermes, págame los abonos, no voy a hacer que te quedes sin chamba. Con un sentimiento y todo el mundo criticando porque todo el mundo había cerrado, menos las tiendas de Grupo Salinas, ellos seguían trabajando porque también eran inmunes. Bueno, Thalía declara, en ese momento hay varios artistas y la más destacada, por ejemplo, fue Thalía que dice cómo es posible que salga el señor López Obrador a decirle a la gente que salga y que se abrace, ¿no? Y que tome con tan poca seriedad. Y fue Thalía, pero muchos otros que fueron también replicados por el presidente en su conferencia, en su programa, en su stand-up, en su, perdón, mañanera. Y luego también conocimos a José Ramón Herdes, que un placer, un diseñador de imagen maravilloso, divertido, que nos vino a visitar y que se aventó en todas sus confesiones con fe y con la sabaleta, muy divertido. Y bueno, y un hecho que es muy importante, yo subí un video sobre mi año y una foto que fue impresionante y nos conmovió a todos, es que se hizo una misa en la plaza de San Pedro, ahí en el Vaticano, está desértica, porque era impresionante ver zonas, lugares del mundo que siempre están atiborrados, que están saturados de gente vacías. Una de ellas, la plaza de San Pedro, y sale el Papa a hacer una misa y una oración en esta pandemia. Estábamos apenas en marzo, creyendo que para junio, julio, esto habría acabado. Sí, así decían. Así fue marzo. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, a mí lo de Thalía, por decirte, que causó muchísimo, pero muchísima polémica lo de Thalía, que muchos le aplaudimos a Thalía, que otros se fueron, pero a la yugular a Thalía. Era el momento, yo siempre he pedido, esperado, anhelado, que la gente que maneja, que es, pues, muy seguida por la gente, como en el caso de Thalía, que tengan voz cuando ocurren cosas en el mundo, ocurren cosas en nuestro país, y que alcen la voz. Es importantísimo. Hay personas que no se mojan. En España sí le llaman cuando no te quieres comprometer ni quieres meterte en problemas. Pero ahí, con Thalía, empiezan las voces de algunos artistas en el aspecto positivo, me refiero, alzar la voz, cosa que lo de Thalía lo aplaudí como no tienes idea. Y por eso es algo que sí me gusta recordar, porque creo que Thalía, independientemente de seguir haciendo la cuestión musical, algo suyo para seguir permanecer, permaneciendo como artista, es un ser humano muy importante y muy interesado para todo el ojo del público que quiera escuchar cosas que verdaderamente te enriquecen y no pendejadas. Luis, yo definitivamente me iría también sobre el tema de la pandemia, porque creo que fue una muy desagradable sorpresa para todos. Imaginábamos que en aquel momento, como por ahí del 16 de marzo que nos estaban diciendo, se tienen que guardar porque hay peligro. O sea, todo podría transcurrir en paz y tranquilidad como había sucedido en otras partes de Asia, donde cuando nosotros estábamos entrando, ellos iban en la parte más álgida y posteriormente irían de salida. Y pues, sorpresa, acá nos fue peor que a todos. O sea, algo hicimos muy mal, que estamos ya en casi de los primeros lugares de contagio y el año se está acabando, que el problema financiero y sociopolítico nos está rebasando y la angustia, la preocupación y la depresión de la gente está en un punto álgido y lamentable. O sea, creo que esta ha sido una gran lección para todos. Hemos tenido que aprender a reinventarnos, a recomponer nuestros enteros y a tratar de perderle el miedo a cosas que antes eran muy poco importantes y apreciar otras que ahora se han convertido verdaderamente en vitales. Yo no sé ustedes, pero yo muero por darle un abrazo y un beso a mis papás y estamos en la fecha en la que no sé si voy a poder hacerlo porque vamos a cenar vía Zoom esta Navidad. Pues sí, así es, todos no van a estar lejos ni modo, la verdad es que sí, empezaron además, a ver, empezó a cambiar muchísimo la vida para todos, haz de cuenta que se empezaron a anunciar cancelaciones de eventos, de conciertos, de teatro, de cine, unos se sentían más afectados que otros, es que este, bueno, no es que todos estaban, restaurantes, bares, pero teatros, pero, digo, los únicos que tenían ganancia pues eran los supermercados, las tiendas de conveniencia, lo indispensable, ¿no? Y creo que veíamos, no sé, si estarán de acuerdo, veíamos un poquito lejano esto de, del contagio, pensábamos que, como dije al principio, pensábamos que se iba a acabar eventualmente y muy pronto, que para julio ya iba a estar este, yo la verdad es que no compré boletos de avión, pero si decía igual para julio, agosto me voy de viaje y no, pues ya no se pudo. Luego vino Abril, vino Abril, y yo les recomendé aquí un libro, un programa en HBO que se llamaba, que se llama La Posverdad, que tiene que ver mucho con la mentira que se maneja y cómo, bueno, véanlo, porque sigue siendo recomendable. Teníamos a, teníamos a Patty Navidad antes de que nos bloqueara, a todo lo que daba diciendo que Bill Gates, el hombre más rico del mundo, se quería convertir en el hombre más rico del mundo y que los más poderosos se querían convertir en los más poderosos y que los arcontes nos iban a acabar. Así ya sabes, pero Patty Navidad dándole vuelo a la hilacha y les repito, parecía muy cómico y parecía muy chistoso, pero eso no tiene ni idea cuánto ha afectado esta pandemia, todas las teorías conspiracionistas y todo este tipo de cosas, porque la gente lo cree y la gente no se cuida. También estaba lo del dióxido de cloro y bueno, luego se empezaron a recortar programas de televisión, Fernando Tapia, Álvaro Cueva, Las Rack y muchos canales y muchos, muchos, todos empezaron a recortar proyectos, proyectos que estaban ya a punto de estrenarse, se fueron para abajo, se cayeron, por supuesto no podría faltar, no podría faltar Cepillín se enfrenta a Carlos Villagrán, Kiko niega la pandemia, Cepillín dice que Juan Gabriel está vivo, cosas muy importantes, siempre cerebros que qué bueno que los tenemos. Ay, que existan, ¿sabes cuándo fue abril? Abril fue el mes que empezamos a hablar de Carla Panini, Carla Luna y Américo Garza que no sabíamos nosotros en realidad quiénes eran pero se había levantado una polvareda y un escándalo brutal y bueno, luego también pleito entre Erika Buenfil y Origel porque Pepillo decía que Erika ya estaba muy grande para hacer TikTok y Erika le decía y te vale, ¿no? Y bueno, y Erika lo hace muy bien, la verdad es que Erika lo hace muy bien y es muy divertida. Luego, no me lo van a creer, no me lo van a creer pero Ninel tenía problemas con Giovanni. ¡No! No, no, no. Así es. Luego, Silvia Pinal ¿Qué mes estamos hablando Luis? De enero a diciembre, no, estamos hablando de abril y entonces Silvia Pinal cuando se ligó a Larry ahí fue. Silvia Pinal habla por fin de Frida Sofía. También hicimos un programa con Adriana Páramo que nos hizo favor de acompañarnos y que ya esperemos invitarla pronto y hablamos sobre narcisismo, hicimos otro sobre gaslighting y demás y también telenovelas se fueron retrasando por contagios en las televisoras y las grabaciones se complicaron y tuvieron que reinventarse para poder grabar. Eso fue abril. ¿Cómo lo ven? Muy fuerte. O sea, fue la misma fecha en abril donde nos empezamos a enterar que va para atrás la máscara que ya no se iba a hacer Atínale al Precio, que iban a quitar dos telenovelas, que habían cerrado tres foros, que, o sea, que había, había y había que se iban para atrás que todo el proyecto del séptimo piso que había en Televisión Azteca en el Ajusco lo desocuparon porque se acabó la ficción de un día para otro cuando ya iban a comenzar a hacer cuatro telenovelas y una serie gracias by 70 personas a su casa, más los técnicos y las producciones que estaban trabajando por fuera. En MBS cerraron ocho programas. O sea, estamos hablando de que verdaderamente estábamos viendo como si la torre se incendiaria y no llegaran los bomberos. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Negocios cerrados, la verdad, muy fuerte, muy fuerte fue el mes de abril. ¿Cómo ves, Claudia? Sí, creo que ahí ya empezábamos un poquito, creo, porque de veras estábamos en la baba a ver realmente cómo se iba a venir o cómo se estaba viniendo todo el asunto, porque lejos de ir avanzando hacia la luz, creo que íbamos avanzando hacia la total oscuridad, ¿eh? Tremendo, tremendo. Si no mal recuerdo, a ver, díganme por favor, ¿no es más o menos la época en que se enferma Yosio? Sí, sí. Más o menos, ¿no? Pero además yo no entiendo, pero todavía todavía siguen negando que no sé y esto es una plandemia y eso no, y aunque se enojen porque nos escriben aquí que cómo es posible que nos burlamos, yo no me burlo de sus teorías de la conspiración, me preocupa, me preocupa porque pues la gente no se cuida y entonces esto no va para cuando terminar. Sí, lo de Yosio, no sé si fue, fue un poco más adelantito, pero... Según yo, fue por esas épocas cuando se supo y falleció un poquito después. Ok, sí, porque creo que ha sido una de las muertes, obviamente han sido muchas las de los famosos, pero lo de Yosio a todo el mundo le cayó impresionante porque eso, a ver, Yosio todavía estaba, no sé si, en redes diciendo que estaba buscando un hospital, o sea, él hablando, él de alguna manera como comunicando lo que estaba pasando con él cuando al cuarto para el ratito ya nos habíamos quedado sin el cantante. Dramático, lo de Yosio, dramático. la verdad, sí, la verdad, sí, yo sé, a ver, y el público por supuesto nos estará escribiendo ahorita, yo sé que debe haber habido otras notas muy destacadas y demás que ustedes puedan recordar y está bien si nos las comparten, se los agradezco muchísimo, pero bueno, es más o menos lo que yo fui viendo porque imagínate si sacáramos todo sería demasiado. Luego, sí, 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 sería mucho, muy fuerte. Ya había pasado la Semana Santa que fue lo que mencioné en marzo cuando fue la misa del Santo Padre ahí en San Pedro y demás y aquí, bueno, pues obras que se habían quedado en el tintero y que, o sea, las pérdidas, ¿no? La pérdida y había, clamaba a todo el mundo porque en otros países se anunciaba el apoyo a pequeños empresarios, se, perdón, nos están diciendo que Josio falleció el 13 de mayo, efectivamente, pero entonces fue en esta fecha cuando nos enteramos, como dice Luis, de que estaba enfermo, pero en otros países del mundo se anunciaba el apoyo de los gobiernos a los pequeños empresarios, se daban apoyos a los que habían perdido sus trabajos por culpa de la pandemia, en algunos países se anunciaba, no el, por ejemplo, en Inglaterra nunca se cerraron las escuelas, aquí sí, y empezaban las clases por Zoom, ¿se acuerdan que fue muy complicado este año, o sea, escolarmente para los niños porque en este país no todos tienen internet, no todos tienen una computadora y entonces ¿cómo vamos a hacer que la educación en un país que tiene una educación tan rezagada, ¿cómo le vamos a hacer para que llegue la educación? Y hasta el día de hoy creo que tenemos muchas deficiencias en ese caso, pero bueno, eso se manejaba en esos momentos fuerte, yo creo que ya visto, a lo mejor viviéndolo, a ver si están ustedes de acuerdo, a lo mejor viviéndolo lo fuimos pasando, pero visto en retrospectiva, es muy fuerte y no sé si a ustedes les pasó, pero estábamos todos muy emocionales, muy vulnerables, muy de, ¿no? porque pues no podías, no podías moverte, no podías viajar, ¿no? Yo, terrible, terrible, creo que nos pegó duro, y luego vino mayo, cuando efectivamente muere Yosio, y Bosé entonces se plantea, se pronuncia, después de este pleito que tenía familiar, se pronuncia también en contra de la pandemia, ¿se acuerdan que convocó una marcha para el no uso del cubrebocas? Y no llegó. No fue. Porque, claro. Él dijo, vamos a hacerla, pero yo no voy. Exacto. Ándale, igualita, así, así. Y luego se pillin, se pelea contra Videgaray y Sofía Rivera Torres del programa al que importa, algo así, ¿no? Que yem es muy divertido. Y luego viene, ¿eh? Qué belleza. No, mayo fue Laura Bozo, y Adame arma en su numerito en este programa que producía Magda Rodríguez Que en Paz Descanse. Eso lo platicaremos en el siguiente programa porque eso no es de este semestre. Luego Lorena Herrera le echa ayudadita a todo y nos dice que el termómetro mata neuronas y luego sus fans dicen, pues ella tiene derecho a decir lo que quieran, ¿no? Por favor. Tiene derecho a desorientar, pero bueno, pues ahí estaba en su desorientación. Se anuncian despidos en editorial Televisa y algunos cierres de títulos de revistas o bueno, por ejemplo, en México, por ponerles un ejemplo, se deja de editar National Geographic, por ejemplo. La revista continúa, por supuesto, pero no aquí en México. Luego, ¿se acuerdan que hubo un caso de unos youtubers que regresaron un niño adoptado? Sí, claro. Que se hizo famosísimo, famosísimo. Sí, sí, sí. También en esa época J.K. Rowling es acusada de intolerante porque dice que los trans, que solamente las mujeres pueden tener hijos, son las únicas que tienen ovarios. Y por supuesto que como vivimos en la generación de Cristal, de Mazapán, de los tolerantes vamos a ser los más intolerantes, se le fueron encima por opinar lo que se le da la gana. Porque últimamente tiene razón, tiene derecho a decirlo que se le da la gana como toda la gente, ¿no? ¿Y saben qué pasó también? Fue la época en que salió el comercial de Uber Eats. Ah, claro. Ah, ¿con quién? Con Luis Miguel. Con Luis Miguel. También hubo, por ejemplo, como era mayo, estoy hablando mayo-junio, ¿eh? Mayo-junio, entonces también fueron conciertos, o sea, fueron, pues era día de las madres, imagínate, entonces decía la jefa de gobierno, vamos a pasar el 10 de mayo para octubre, ah, sí, 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 pero de todos modos seguía habiendo, o sea, la gente seguía sin enterarse de que, pues no estábamos en una época fácil y que había que hacer caso y no estarse yendo a las reuniones. Exacto. Y eso generó que la gente fuera a las reuniones y demás, pero bueno, y eso generó contagios. Luego, Raimundo, Raimundo Capetillo, creo que según entiendo en esta época o un poquito después, se anuncia que tiene también COVID, me parece, o que está enfermo. Sí. ¿Estás de acuerdo, no? Fue la época que hicimos, les repito, los programas sobre gaslighting y demás. ¿saben qué pasaba en esos momentos? Teníamos muy pocas notas porque todo estaba detenido. Yo creo que a la época además inactividad, no la de más contagios, pero sí era la de más, la de más inactividad. No, estaba... Exacto. Nos quejamos de eso, Lupis, y se quejaba la gente que nos veía también y decíamos, bueno, carajo, ¿qué hacemos si nadie se mueve? Ninguno de los artistas se mueve. Bueno, luego ya le aprendieron el modito y cómo se movía, pero en ese tiempo sí era un problema. Claro, por supuesto, por supuesto, pero bueno, Cintia Clitvo se quejaba contra Televisa, en fin, en fin, hablábamos de muchísimas cosas, buscando todos de qué hablar porque todo estaba paralizado. ¿Saben qué fue en mayo? El 9 de mayo fue el live que hizo Marco Antonio Solís, claro, como se me iba a olvidar, imposible, también para el día de las madres, diferente, bonito, me gustó. Y así fue mayo, mayo, junio, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, comenten. A ver, ahí está lo del Uber, ¿verdad? De Luis Mín. Ay, cómo se me antojó la cena que pidió, sobre todo con la música. Oye, no sabía si iba a comer o otra cosa, porque la música sugería otra cosa, ya sabes, ya sabes, ¿no? La música, como a cama o algo así, pero no, que de pronto llega Uber con su cenita y todo el rojo, su gran amigo de Luis Mín, y que todo el mundo se acaba Luis Miguel, por el pelo, por el color de piel con el que salió anaranjado, por el trajecito, que qué bárbaro, o sea, de concurso, y que se acaba de Luis Miguel por el comercial de Uber. Es que verlo, verlo con el, con el crepec de pituca de foronda que traía, era una cosa. O sea, él, él en pituca de foronda y, y a eso agrégale la mamada de pasta con trufas blancas, no mames, ¿quién pide eso en Uber Eats? O sea, yo por más que busqué en el menú, no encontré ningún lugar que me surta el fettuccini con salsa de trufa blanca. No, yo tampoco la he probado, se antojó. O sea, yo sí la he probado, pero no sé quién me lo, ¿cuál restaurante está en Uber o cuál trae? Pero aparte, o sea, cuando, bueno, yo no sé, yo soy tan simple que yo lo que pido en Uber Eats son dos rollitos de California de sushi, o sea, y un arrocito y párale de buscar, ¿no? O sea, soy muy simple. Entonces, pensar en ponerme en smoking, en hacerme crepe, en pararme junto a un piano, ponerme, o sea, mi peinado de pituca de forón, o sea, no puedo, es demasiado pedo, o sea, lo ves y en lugar de aspiracional te resulta ridicucional. Claro, ridicucional. Oye, pero además, muy confuso, porque, de veras, la música con la cenita y esa imagen que estás platicando de Luis Miguel, no sabe si el señor va a acabar de comer o va a acabar de comer. Exacto. Ahora también, otro pinche pedo que también yo encontré en medio de mis cuates que nos reímos muchísimo en una peda que hicimos por Zoom, porque, o sea, a ver, tanto pedo de ponerte smoking y la cosa romántica y el ambiente, pero el bronceado de Donald Trump con maquillaje, o sea, todo bien bonito, para que te la chingue sola las pinches trufas. O sea, ¿neta? ¿No había nadie? O sea, ¿tanto pedo para que cene solo? Es cierto, es cierto. Estoy viendo aquí que había más cosas todavía, fíjate. Fue en esa época cuando también se estrenó la película que nos va a representar en el Oscar que se llama Nadie sabe que estoy aquí. Buenérrima película que ha causado controversia porque a unos les gusta y a otros no, pero a mí me parece muy buena. En lo personal me parece muy, muy buena. Véanla, está en Netflix. Esas eran de las cosas que pasaron durante el primer semestre de este 2020, bastante particular. Si ustedes tienen otra cosa que deciros, pues nos avisan. Y las retomaremos ya a Panero y demás. Pero eso es lo que me parece a mí más significativo de este primer semestre del 2020 que agoniza. Y miren, no me atrevo a decir, como lo he mencionado, no me atrevo a decir de que, ay, qué bueno, ya viene el otro año porque al otro año hay que entrar despacito, de puntitas, calladitos, sin hacer ruido, sin levantar el aire. No vaya a ser que se nos enoje también y se nos ponga flamenco. De acuerdísimo. Sí, vamos hoy en buen plan 2021. Calladitos. Y las uvas, no, pues ni las vi, ni las vi. Estamos todos aquí muy a gusto. Oigan, pero hoy es 24 de diciembre y entonces yo quisiera saber y preguntar qué va a haber, aunque por Santa Claus se acuerdan que hubo un comunicado que me encantó de la OMC, si lo vieron en Twitter, salió donde la OMC decía que no se preocuparan los niños porque Santa Claus era inmune. Estoy a punto de estornudar. Era inmune a la pandemia. Lo que no se aclaró es que no es inmune al desempleo, pero bueno, en fin. ¿Qué le pedirían ustedes a Santa Claus? A punto de estornudar, perdón. Salud. Gracias. Oye, pobre Santa Claus, me lo imaginé, me lo imaginé, o sea, verdaderamente en transporte público, este. Sí, oye, pues es que digo, está muy bonito, pero pues OMC, por favor. O sea, obviamente ya los pinches renos muertos de inanición, o sea, este. No, porque además este 2020 ha habido una, han leído las noticias sobre el deshielo, sobre, se han roto placas de hielo en los polos, o sea, el calentamiento global está todo lo que da, aunque estos genios de las conspiraciones sigan diciendo que no es cierto, sí, sí es cierto, o sea, sí está comprobadísimo ya que algunas plantas viven menos tiempo cuando pasan de cierta temperatura, en fin. Pero, o sea, total, que yo quiero saber qué van a pedir ustedes o qué creen que va a traer Santa Claus. Pero, ¿a quién? ¿a mí? A ti o a quien quieras, a ti o a quien quieras. Ay, pues yo pedí, este, ay, ¿yo qué pediría? Pediría, no voy a hablar de tolerancia, porque de veras, hablar de tolerancia es provocar todo lo contrario. Yo sí pediría que seamos más reflexivos antes de actuar. Lo digo por mí misma. Yo misma, yo misma, para el 2021 voy a estar trabajando para la reflexión y no actuar, sino reflexionar. A lo mejor me voy a tardar más en una decisión, pero creo que es lo que debemos hacer todos. Ay, sí, está muy profundo, la verdad. Yo no había pensado. Yo con que me manden unos boletitos de avión, yo estaría feliz, la verdad. Tú, Luis, realmente no sé, o sea, creo que pensándolo con un poco de calma, yo podría pedir al Ser Supremo de donde venga ese nivel de energía que nos hace sentir que hay esperanza, ilusión y posibilidad. Jota, que este año, por favor, por favor, haya mucho más salud que el año pasado para mucha gente. Fue una prueba muy difícil ver que muchos de mis amigos se fueron, que muchos otros se enfermaron, que me causó mucha angustia no poderles ir a llevar, pero ni unas manzanas porque se sentían jodidos, porque, pues ahí te encargo, mejor se los mandaba yo del súper. O sea, fue muy fuerte porque evidentemente si empezamos a tener un poco más de salud, pues la reactivación y la posibilidad financiera en el mundo también va a prosperar. En el mundo del entretenimiento hemos sido de los más golpeados. por favor, el año que entra que ya se pueda hacer teatro, que puedan regresar las filmaciones, que puedan regresar las telenovelas, que puedan regresar nuestros compañeros a trabajar. Que esto... Claro, claro, que además se necesita. Exacto, que pueda volver a ser como era, porque yo no sé si a ustedes les resulta como a mí, pero yo siento como si hubiera sido en el siglo pasado cuando teníamos en cartelera 80 obras de teatro y podíamos ir a cualquiera, cuando había, no sé, 125 opciones para ir a conocer un restaurante nuevo, cuando, no sé, cuando pasaban muchas cosas que han dejado de pasar y dejar de sentir esa zozobra que a mí me pasa todos los días de no poder entender cómo yo extraño tanto al mundo y el mundo no nos extrañó a nosotros, carajo. Oye, es que, ¿sabes qué? Nos siguió sin pedos. Bueno, yo creo que, yo creo que de todo lo que habría de haber es un poquito más de conciencia, ¿no? Puede ser que sigas, que sigamos, este, destruyendo la naturaleza, contaminando, este, discriminando, como dices tú, Claudia, intolerantes a lo que piensan los demás, en fin, este, un poquito menos de violencia, ¿no? Creo yo, yo creo que sería lo ideal para todos. Y que entendamos bien lo de la palabra intolerancia, Lupis, o tolerancia, porque nos estamos confundiendo y de veras nos estamos amargando la vida todos con esas palabritas, ¿me explico? Exacto. En el día a día, en una acción, X, de veras, de veras, por eso yo invito a la reflexión y también a que vayan a ver qué es la tolerancia y la intolerancia. Y también tener bien claro que de repente absolutamente todas las diferencias se borran cuando una desgracia te equilibra. O sea, porque a partir de lo que nos está sucediendo, o sea, aquí no importa si vives en bosques de las lomas, si tienes 16 coches o eres un magnate neoyorquino o un jaque, o sea, un jaque árabe o un jaque mate también, ¿no? O sea, a lo que voy es que poco importa porque en el momento que nos cayó una desgracia absolutamente intolerante para todos, indiscriminada, poco importó cuánto teníamos o cuánto creíamos valer. A la hora de los putazos teníamos el mismo problema de imposibilidad en la puerta de un sanatorio. Completamente de acuerdo. Claro, pues total que así es, así es. Un poquito más claros en lo que podemos dar y quitar a los demás, ¿no? Sí, habría que ser un poquito más reflexivos y demás, pero bueno, pues ojalá también les traigan cosas materiales. No, necesitan. Por favor. Ay, sí, ¿por qué no? Y yo necesito unos tenis nuevos. Necesito unos tenis nuevos. Yo acabo de ver un hermoso suéter que sí les agradecería que le echaran un ojito a la página, ¿no? Ok, ok, me parece muy bien, pero bueno, pues hay que, sí, vayan haciendo su listita y a los famosos nomás, yo lo único que pediría es ya dejen de pelearse por los niños. Yo les, unos libritos, mira, de unos libritos de María Montessori para todos estos que se agarran a los hijos de Renes, repártanselos nomás para que vean cómo les afecta a sus hijos, ¿no? Y por supuesto, el año que entra se abre la Academia de Historia en Historia. Habrá especialidades para todos y cada uno de los que tienen necesidades afectivas y problemas faranduleros que resolver. Por supuesto, tendremos madres engañadas, hijos juzgados, o sea, cursos especiales para todas y cada una de las necesidades que se requieran. Así que, no dejen de hacer pendejadas, aquí estaremos para servirles en la fundación. La fundación no resulta. Oigan, que nos manden, que nos sigan mandando temas que quieran tratar, que no haya programas temáticos para que hagamos, ¿no? Para que con gusto los hacemos agentes. Oye, Lupis, uno que sugirieron por ahí que la verdad me gustó, parece mentira porque podría resultar como muy egocéntrico por parte de nosotros si lo hiciéramos, pero yo te puedo asegurar que la gente lo disfrutaría mucho, que era el anecdotario de nosotros, tú, Luis, yo, de lo que vivimos, pero que tiene que ver con la farándula. No, no el anecdotario de, ay, me levanté y entonces la chancla ya estaba, no. De lo que hemos vivido todos estos años de estar en este mundo de la farándula, que yo creo que a la gente siempre le interesa y siempre le gusta escuchar. Me parece bien. Porque soy egocéntrico. Está rico, está rico. Vamos a hacer un programa egocéntrico, me parece padrísimo, un día seremos el centro del universo, ¿por qué no? Está bien, lo merecemos, lo merecemos. Oye, se me pasa decirte que estuvimos, tuvimos también a principios de año invitada a Carmen Armendariz, que es una plática deliciosa con ella, que yo la adoro. Tuvimos a Mauricio Mancera, con el que hicimos un programa increíble. Ah, increíble, Que yo lo quiero infinitamente a Mau. Tuvimos, pero pues, es que me confundo cuáles fueron invitados de la vida. Después ya no pudimos seguir invitando porque vino la pandemia, dejamos de ir al foro y entonces ya se trata de no estar cerca a unos de otros, pero pues ni modo. Ni modo, ya pasará esto. Agastamos el programa en lo que pudimos. Exactamente, exactamente. Pero pues bueno, chicos, les deseo una muy feliz, es que me están diciendo aquí en producción que el primer semestre del año no fue el ingreso de Luis, Luis ingresó en el segundo semestre del año. Ah, ok. Claro, tú crees que me voy a olvidar que no, pues o sea, pero Luis llegó en el segundo semestre del año. O sea, ya no soy de nuevo ingreso, pero tampoco estoy tan cascariado. Sí, 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 por eso no lo mencioné, en realidad estuvo aquí, Adriana Páramo, estuvo Marifer Centeno también en el primer semestre. Doctor in the House que estuvo con nosotros a partir de marzo. Exactamente, ya dijimos a José Ramón Herdes, también lo tuvimos aquí, tuvimos a Ariel López Padilla también en un programa. Ah, claro, sí, sí, esos fueron del primer semestre, eso fue el primer semestre, ya después cambiaron las cosas, ya nos empezábamos a asentar, pero eso lo vamos a tocar en otro programa, ¿de acuerdo? Oigan, pues pásenla muy bien esta noche buena, si tienen una reunión por Zoom, gócenla, porque se puede, se puede dar abrazos a distancia, se puede, de veras créanme que yo hay personas con las que he estado mucho, muy cercana emocionalmente y afectivamente durante esta pandemia, a pesar de que no nos vemos y estamos a kilómetros de distancia, miles de kilómetros de distancia, así que pues. Parece mentira, pero eso también hizo la pandemia. Claro. Exacto, tenga, no, y cosas, de verdad, cosas muy buenas, no sé si a ustedes haya pasado que nos alejamos de algunas personas porque la relación no se sustentaba muy firme y hay de otras personas con las que nos acercamos mucho porque había mucho en común y así, sin este ruido y ajetreo del día a día, pues logró salir a flote otras cosas bastante buenas. Hacer un mistro y una limpia también. Así es, y ojalá que se conserven las buenas, pues bueno, pase muy buena noche, buena Luis, ¿cómo la vas a pasar? Pues la verdad es que estoy, estoy contento, estoy muy esperanzado, o sea, es, ha sido algo totalmente diferente, nos estamos reuniendo desde la tarde con diferentes partes de mi familia para cocinar cosas a distancia, decidimos hacer zooms de cocina para poder cocinar cosas distintas todos y este, mis papás van a mandar algunas cosas de cena a mi casa y yo a casa suya, los regalos, los regalos, híjole, ha sido todo un proceso porque los tuvimos que mandar a sanitizar todos a un lugar y de ese lugar envueltos en plástico los van a llevar a casa de la familia y este, y pues no va a haber abrazos, no va a haber besos, pero va a haber una cena, nos vamos a poner todos muy lindos y este, y pues nos veremos por Zoom en un ratito más. muy bien, Luis. Claudia. No, yo sí, este, con una reunión de poquitos, pero sí, este, y regalitos también, no sé si sanitizados o, o, o sanitizados, se dice, o sanizados. La verdad es que el verbo correcto en español es esterilizar. Esterilizar, ok. Bueno, bueno. Sanizáis viene de inglés, tienes razón. Pero, pero, pero todo está en veremos porque ya saben que con lo de la pandemia en un minuto salta todo, entonces tampoco no podemos, este, estar cantando Victoria. Pues sí, se trata de vivir el aquí y el ahora, ahorita, y hay que aprovecharnos y demás. Pues yo aquí también voy a dar una reunión por Zoom y bueno, pues disfruten mucho que les traiga Santa Claus o no, lo que tengan, vivan con tranquilidad y quiéranse mucho. Y la verdad es que suena un cliché y bastante cursi, pero pues la verdad es que vivan la vida en paz, la vida en paz, es lo mejor que se puede. Y ya saben, síganos en redes sociales, suscríbanse al canal, sería un gran regalo de Navidad para nosotros que se suscribieran. por favor. Por favor. que le pongan campanita, que le pongan campanita para que les avise cuando hay estreno y demás, que nos sigan en redes sociales, Claudia de Icaza. La de Icaza en Twitter. Ok, Luis Magaña. Arroba Luis Magana Mex y en Magañísimo, que es nuestro canal de Facebook y de YouTube. Va a ser un placer tenerlos por ahí y aprovecho para decirles que las quiero mucho, que ha sido un maravilloso hallazgo este 2020. De las cosas positivas que han sucedido es que estoy con ustedes y que me la estoy pasando poca madre todas las veces. Amo los jueves y espero que sea mucho tiempo más y que podamos estar disfrutándonos ustedes y nosotros y la gente que nos escucha por mucho rato. Feliz Navidad a las dos, mi Lupita y a mi. Un placer, Luis Magaña. Gracias. Yo también, feliz Navidad para ustedes, chicos, para la producción y para todos los que nos escuchan. Así es. Yo también soy Lupita Martínez. Ah, en todas mis redes de East en East en Twitter, de Historia en Historia en Instagram. Y bueno, ahí estamos también en Facebook. Gracias, producción. También un abrazo. Un placer que estemos juntos que estemos aquí. Cuídense mucho, cuiden mucho a la familia y abrácense y quédense mucho y nos vemos el próximo lunes 28, 28 de diciembre, Día de los Santos. Que los santos inocentes. Ay, claro, todavía falta eso, pero si lo hemos hecho de inocentes todo puto año. Nos vemos aquí el 28 de diciembre, entonces. Muchísimas gracias a todos, pásenla muy bien y les deseamos lo mejor esta noche buena y esta Navidad junto con su familia. Hasta luego a todos. Chau, chau. 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 Chau.